Bueno, continuamos con más charlas de café en nuestro primer programa del mes de abril y como lo decíamos al comienzo para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento como el 16 de abril se conmemora el Día del Emprendedor que se hace con el fin de visibilizar el aporte que estos hacen al círculo económico. Nosotros vamos a ir entrevistando a diferentes emprendedores para compartir junto a ustedes sus historias y en este caso tenemos ya a una amiga de la casa, alguien con quien nos gusta siempre hablar y a quien hemos acompañado en diferentes momentos emprendedores de su vida. Estamos hablando de la señora Adriana Di Marco que hoy nos recibe un poco en una nota más íntima para hablar de su historia de vida. Así que gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás Adriana? Hola, bien, gracias a ustedes porque siempre me han acompañado en todo momento, desde el ámbito público que he estado y el ámbito privado y en cada una de las cosas nuevas que hemos emprendido desde nuestro pequeño lugar en Tres Arroyos. Así que bueno, muy agradecida con ustedes también. Adriana Di, sos una mujer que permanentemente está en movimiento, muy activa y que no tiene miedo a reinventarse, que ha tenido que tomar decisiones, me parece en contextos más cómodos, más incómodos, pero ¿cómo inicia tu camino emprendedor? ¿Cuál fue tu primera? ¿Cómo inicia tu camino laboral? Porque no sé si inició desde el lugar de emprendedor, me parece que todo lo contrario. Sí, no, no. La verdad que, bueno, dentro de mis casi 51 años que tengo, la verdad que he hecho de todo en mi vida. Mi primer trabajo lo he tenido en Mar de Plata porque fue donde estudié, profesor y licenciada en geografía, en la cual ahora no estoy ejerciendo, pero me ha dejado grandes satisfacciones. Ya desde muy chica, antes de recibirme, ya trabajaba y hacía docencia, con 19 años estaba dando clase en quinto año, por ejemplo. Tenías vocación de docencia. Sí, sí, en quinto año estaba dando clase y yo tenía 19 años, pero lo hacía con gran pasión. Siempre me gustó. Bueno, después, por circunstancias de la vida, me vine a vivir a Tres Arroyos, seguí con la docencia y tuve la oportunidad, que estoy eternamente agradecida, al municipio de Tres Arroyos que me convocaron en el área de medio ambiente que recién surgía, porque mi carrera así lo ameritaba, para trabajar con ellos en los estudios de impacto ambiental. Así que con el doctor Icares, con el cual aprendí muchísimo, bueno, empecé a trabajar en el ámbito público. Y así seguí durante 16 años en el municipio, en distintas áreas. En un momento en el que también era vanguardia eso, porque, digamos, no había todavía esta ola verde de la que estamos hablando, en la que la conciencia ambiental está en agenda, ya sea por el reclamo de la agenda o por lo que sea, o por la necesidad urgente que hay de atender esas cuestiones, digamos, ¿no? ¿Cómo era trabajar estas temáticas en ese momento? Sí, fue bastante movilizador, porque fue uno de los primeros municipios que empezamos, por ejemplo, con la eliminación de las bolsas plásticas, en ese momento, que ya estaba el señor Intendente Carlos Sánchez en su gestión. Bueno, trabajamos muchísimo con la separación de basura, se empezó a trabajar con el tema del basural, hasta llegar a la actual planta de reciclado. Bueno, era un trabajo muy arduo, y desde el OPDES también de la provincia, que había que hacer inspección en las industrias, bueno, era trabajar todo el día. La verdad que fue hermosísimo, yo cumplí con los objetivos de mi carrera, llegué donde quería llegar, así que, bueno, siempre muy contenta. Pero bueno, surgió después, en un momento, como todos, soy muy hiperactiva, y quería cambiar, quería hacer otra cosa, y tenía que decidir entre seguir en el ámbito público o me había surgido la posibilidad de unas franquicias que en ese momento estaban en auge, y bueno, con las dos cosas no pude, estuve un tiempo, y bueno, seguí con la franquicia de ropa de jovencitas, y en ese interín también me convocaron para una franquicia de una empresa multinacional, de ropa de hombre y mujer. Así que me quedé con los dos comercios y renuncié a la municipalidad. Una decisión dificilísima. De mucha adrenalina, de mucho compromiso, de mucho riesgo también. ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones en el cuerpo? Porque de dormir con la tranquilidad de que uno cuenta con un ingreso fijo, digamos, un sueldo más allá de las circunstancias y los objetivos laborales y demás, a pasar a tener que llevar adelante un comercio. Exactamente. Tenía que dejar el sueldo, tenía que cambiar totalmente de actividad, lo consulté con mi familia, me quedaron grabadas las palabras que me dijo el intendente en su momento, que me dijo, ¿vos lo pensaste bien? ¿Vos lo pensaste bien? Bueno, me dijo, pensalo. Y me dio la oportunidad un año que lo pensara, que cualquier cosa podía llegar a volver. Y yo eso siempre lo tengo en mi corazón porque fue muy importante para mí. Pero del aprecio que le tenían a tu labor, ¿no? El hecho de no querer dejarte ir en algún momento. Exactamente. Y bueno, pienso que era un aprecio mudo y yo siempre valoré los consejos que me daba. Bueno, así que me quedé con los emprendimientos de indumentaria. Difícil, difícil, pero la verdad que fueron unos años muy lindos de trabajar con estas empresas, hasta que en un momento una de las empresas decidió irse del país. Bueno, ahí sí, me costó horrores. Una depresión muy grande, pues yo tenía cariño con la empresa y con la gente que trabajaba ahí. Y además una clientela que te habías hecho a base de trabajar con esa marca, porque también era muy prestigiosa y tenía su público medio asegurado. Exactamente. Tenía la gente que me consultaba, desde la empresa a nivel internacional que me llamaban, que ya se iban y que tenía que tomar una determinación. Y bueno, dije, ¿qué hago? Bueno, tengo que seguir. La gente de Tres Arroyos que me acompañó dijo, seguí, así que puse mi localcito de Ronancó en ese momento. Y ahí surgió el tema de las velas y de los aromas, incorporarlo a la indumentaria. Eso también me trajo satisfacciones y es lo que en la actualidad sigo haciendo. Pero siempre mi objetivo fue ir cambiando, porque no aferrarnos a algo, porque siempre puede surgir algo mejor o algún problema, como pasó con esto de la pandemia, y tenemos que cambiar. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? No enloquecernos. A veces tenemos también, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con preconceptos culturales que tenemos muy arraigados, ¿no? Y a veces el fin de algo, ya sea un negocio o también puede ser vínculos, puede ser diferentes cosas, pero asociamos el fin al fracaso. Y a veces es simplemente la ciclicidad de las cosas que ya cumplieron su misión. Obvio, esto suena muy espiritual y en lo concreto uno tiene que afrontar, bueno, costos de vida y significa un montón de complicaciones. Pero, digamos, desde lo emocional, si uno lo puede digerir distinto, se hace más fácil. Exactamente. Yo entiendo y lo comprendo cuando dicen, pero tenés que llevar un plato de comida a tu casa. Bueno, yo no es que estaba apretada económicamente como para hacerlo. Eso hay que aclararlo porque si no me va a decir, ay, ¿cómo hace para vivir con las velas? Porque vamos a la realidad. Uno, lo primero que se plantea, ay, ¿cómo hace? Porque todo es muy lindo. Vamos a pintar todo color de rosa, todo muy bonito, pero... Después de que vive el costo de caros. Bueno, a su vez, uno que hizo, en ese momento yo invertí, tuve que hacer ahorrar para poder después hacer otras cosas. Por ejemplo, surgieron cosas inmobiliarias, alguna inversión que tenga para poder vivir de alguna renta aparte. No todo es lindo. También el hecho de ser emprendedor, vos llegaste, como decís, después de un tiempo con un sueldo fijo que te permitió hacer cierta previsión. Pero también es toda una decisión en la que implica no solamente hacer eso que nos gusta en el emprender, sino tener conocimientos holísticos de lo que significa también las finanzas, la gestión, cuestiones políticas. Un montón de cosas son las que hay que aprender para poder afrontar un emprendimiento y sostenerlo en el tiempo. Exactamente. Igualmente, tuve que estudiar, tuve que ponerme, tuve la suerte del apoyo de las empresas a estas multinacionales que todavía sigo en contacto e inclusive algunas veces me llaman y cuando viajo a Buenos Aires les voy a dar una mano. Control de stock en algunos otros negocios o ayudanos a hacer vidrieras en los shopping o ayudanos en esto porque ya tienen confianza, saben que trabajo y bueno, y soy hiperactiva y bueno, siempre estoy buscando cosas nuevas. Qué importante esto de dar lo mejor en todas las etapas de nuestra vida y saber cuál es nuestro valor agregado. Esto que decís vos, bueno, fui tan buena en este contexto de franquicia que todavía me tienen en cuenta para algunas cosas. Cuando uno da lo mejor de sí, las oportunidades de algún lado o del otro llegan. Exactamente. Como me quedó un buen compañerismo con la gente del municipio que todavía nos tratamos, tengo muy buena relación con las empresas con las cuales trabajé y todavía por suerte siempre tengo las puertas abiertas. Si algún día querés volver a abrir, estás. Y si no, me llaman ahora y trabajo en Buenos Aires mano a mano con ellos. Así que esa es una ayuda que todo, siempre de alguna forma nos vamos acomodando las situaciones, ya sea como por la pandemia que tuvimos, puede surgir una catástrofe natural como por ejemplo surgió en el sur, que tengo gente amiga que la ha sufrido muchísimo, ha perdido hasta su casa, pero bueno, tiene emprendimientos y bueno, y la siguen peleando. El tema es así, ponerle buena energía, más allá como decimos que hay que llevar un plato de comida a la casa, pero con esa energía yo pienso que atraemos lo bueno. Y el ser buena persona, confiable y que todavía tengan el buen recuerdo de uno es importantísimo. Bueno, sobre todas las cosas, Adri, ha sido un placer. Muchísimas gracias por siempre que te convocamos a Charlas de Café, de aceptarnos la invitación y felices de seguir acompañándote en tus emprendimientos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, esperemos que seguramente alguna otra cosa se me va a ocurrir, así que ya las voy a llamar, pero gracias por siempre acompañarnos. Bueno, y así entonces continuamos compartiendo junto a ustedes más historias emprendedoras, en este mes en el que se conmemora el Día del Emprendedor y queremos contarles de otra emprendedora que se ha sumado a Charlas de Café, que es Verónica Martínez, esta mujer que llegó desde Bahía, se formó en nuestra ciudad y hoy tiene su propio gabinete donde ofrece manicuría de manos y también es extensionista profesional de pestañas muy pronto. Me voy a poner las pestañas porque además tiene mecanismos para todas y para todos los tipos de mujeres y tenés que asesorarte bien, así que ya sabés, si estás pensando en mejorar tu mirada o en hacerte las manos, podés recurrir a Verónica Martínez.